Hoy les voy a mostrar, hay un montón de sillas que se pliegan para el traslado, sobre todo para los vehículos picos, que hacen unos golpitos prácticos. La particularidad que tienen ustedes de comprar en el pez gordo, es que todas ya están probadas, por MOA. Son reforzadas, son muy buenas, son de alta calidad, los precios son buenos. Hoy les vamos a dar manija en promoción a la línea albate. Es una silla, tanto playera, para el leading, muy práctica, que esa chica, se puede llevar reforzada, y el precio es buenísima. Nombrando el programa, van a tener en lo que es albatro, la silla, 30% de descuento. Así que no tienen más que llamarnos y ver, y no perderse esta promoción, que es hasta votar stock. Y tiramos todas las sillas albatro desde fin de temporada. Y en cuanto a otro detalle importante para el camping, es el famoso carro playero. Pero qué particularidad tiene este carro playero. Es el carro original. Viene para llevar la celadera, cuatro sillas, viene con la rueda que se arma. Lo pueden trasladar en forma chata en el baúl del auto, no ocupa lugar. Esto es lo que yo les decía. Tiene un bolsillo para guardar la llave, documento, extra. Tiene una red abajo que puede poner la toalla, o detalle la revista, para que vaya secando. Acá viene cuatro sillas, puedo poner la heladera. Lo bueno y lo más práctico que hace en esa. Es todo aluminio. Este es el carro original, no es copia.